ARMY se encuentra decepcionado por el nuevo K-drama de BTS, Begins Youth. ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos. El tan esperado K-drama Begins Youth inspirado en BTS se estrenó recientemente, pues hace varios años durante una conferencia de prensa el fundador de Hype, Bansy Hyuk, compartió los planes de la agencia para un drama coreano inspirado en el universo ficticio de BTS. El K-drama originalmente titulado Youth estaba programado para emitirse en el 2020, pero se trasladó a noviembre del 2023. Este K-drama está basado en el universo de BTS, originado en la serie The Most Beautiful Moment in Life con los videos musicales del grupo. La historia de amistad de viajes en el tiempo luego se expandió a otros medios, incluido el juego de BTS Universe Story, Save Me Webtoon, Wayang Young, One Notes y ahora el K-drama Begins Youth. Los ARMY han estado esperando ansiosamente el lanzamiento desde que se anunció. Ahora Begins Youth se ha estrenado. Los episodios 1 al 4 estuvieron disponibles el 30 de abril. Los episodios del 5 al 8 y del 9 al 12 se lanzarán el 7 y 14 de mayo respectivamente. A pesar de la anticipación de ARMY, muchos no pueden ver este K-drama. Begins Youth se estrenó a través de la plataforma Exclusive, no a través de un servicio de streaming como Disney+, Netflix o Prime Video, donde se estrenó contenido anterior de BTS. Y esta es la primera serie dramática lanzada en esta plataforma Exclusive. Dado que esta plataforma no es una de transmisión promedio, en realidad no existe una suscripción mensual para ver numerosos títulos. En cambio, el lanzamiento de cada episodio está disponible para su compra. Incluso con el descuento inicial del 25% superaba los 30 dólares por paquete, por lo tanto, ver todos los episodios aún costaría más de 90 dólares. Actualmente solo tiene un 10% de descuento y cuesta casi 10 dólares ver solo un episodio. Este es el costo de una suscripción mensual para algunos servicios de transmisión. Y si compras todos los episodios, ver la serie completa cuesta más de 118 dólares. Además, hay un periodo de compra que llegará a su fin. Afirma que los episodios solo estarán disponibles hasta que se agoten. Después de eso, deberás comprarlo o alquilarlo a otra persona que lo haya comprado previamente. Begins Youth es una colaboración entre CRV Media y Hype, que utiliza tecnología web 3.0 mediante blockchain. Exclusive afirma ser una plataforma basada en blockchain, que tiene como objetivo innovar el proceso de distribución de contenido con fandom. Por lo tanto, se ha hecho referencia a Begins Youth como un K-drama de NFT. Tras ello, ARMY se sorprendió al ver que Begins Youth se convirtió en lo que parece ser un esquema de NFT y marketing multinivel. Expresaron su decepción por la decisión de Hype de lanzar el K-drama a través de una plataforma blockchain. Algunos comenzaron a boicotear Begins Youth, muchos lo ven a través de clips en las redes sociales. Aún así, algunos ARMY compraron Begins Youth y lo compartieron con otros. Aquellos que han estado viendo están asombrados por la producción y elogian a los actores por su interpretación de los queridos personajes de BTS. Con ello, ARMY siente que Hype ha desperdiciado un K-drama tan bueno al lanzarlo a través de Exclusive. También se sienten mal por el equipo y los actores que pusieron tanto en el programa, solo para que no se muestre en todo su potencial. Muchas esperan que eventualmente se traslade a otra plataforma, con suerte a Netflix. Algunos incluso han comenzado a etiquetar a Netflix y Hype para expresar este deseo. Ahora cuéntame tú, ¿estás viendo esta serie? ¿En qué otra plataforma te gustaría verla? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.